¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Mi camino! ¡Sus hermanos están manchadas con la sangre del pueblo! ¡Primera sangre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡La gran su destino me golpeó y te golpeará! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Las lágrimas son insignias para los débiles! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡La traición! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Ha sido asesinado! ¡El odio ha sido asesinado! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha de asesinados! ¡La traición tiene demasiada! ¡Ha sido asesinado! ¡Racha de asesinados! ¡Un aliado ha sido asesinados! ¡Las lágrimas son insignias para los débiles! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Finalizado! El enemigo ha asesinado a la tortuga Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Mega asesinato enemigo Nuestra torre ha sido destruida Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Hermanos de sangre están muertos Un aliado ha sido asesinado Un enemigo invencible ¡Ataquen! El enemigo ha sido asesinado a la tortuga He elegido mi camino Lanza de destruida Un enemigo ha sido asesinado Retirada Un aliado ha sido asesinado Finalizado Una torre Las lágrimas son insignias para los débiles Nuestra torre ha sido destruida ¡Mega asesinado! ¡Ataque! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Finalizado! ¡El enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Has destruido una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Mega asesinado a un enemigo! ¡Asesinado doble! ¡Racha de asesinatos! ¡Has destruido una torre! ¡Mega asesinato! ¡Aniquilados! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ha sido asesinado! ¡Mega asesinato! ¡Asesinado doble! ¡Racha de asesinatos! ¡Aniquilados! ¡Vivo en las sombras! ¡Ataquen! ¡No! ¡Finalizado! ¡Retirada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinado a un asesinato doble! ¡Uno! ¡Una torre! ¡Ha sido asesinado! ¡Cacha de asesinatos! Finalizado. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha asesinado al Lord. Un aliado ha sido asesinado. La traición. Un enemigo ha sido asesinado. Has asesinado a un enemigo. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinato doble. Corre. ¡Victoria! Un enemigo ha sido asesinado. Gracias por ver el video.